Hombre como a maltratar a su mestre humana, arrestar. La batarriba Roosevelt, la policía, se llevó a un problema entre dos romanos hombros. A ver eso, de acuerdo, surge una discusión, pero después era un hombre a maltratar el otro, para que él quedó arrestado. El caso está en investigación.